La Argentina quiere solucionar definitivamente el problema que tiene con los pagos a los bonistas que ingresaron en el canje. Es decir, quiere poderle poner a disposición el pago que vence el 30 de septiembre, de manera que los bonistas puedan acceder a los fondos que Argentina le deposite. Por esa circunstancia, pretende, mediante la ley, que seguramente va a ser aprobada por el Congreso, fijar como lugar de pago, Buenos Aires. El juez Griesa no va a tener jurisdicción, es decir, los fondos no están embargados, está impedido el traslado a las cuentas de los bonistas, no va a tener acceso a esas decisiones, porque los fondos van a estar en lugares donde él no tiene jurisdicción. Esta decisión que además le permite a los bonistas, ¿no es cierto?, optar... ¿Por reingresar? Sí, el canje continúa abierto, el 7% que no reingresó al canje tiene la posibilidad de regresar al canje, cobrar en Buenos Aires, ¿no?, con las mismas condiciones porque no se modifican las condiciones de los títulos, ¿no es cierto?, lo único que se modifica es el lugar de pago, pero inclusive los bonistas que ingresaron al canje, o los del 7%, pueden tener la opción de canjear esos bonos que tienen por bonos argentinos, ¿no es cierto?, como los que tienen, pero con las mismas cláusulas, pero todo, este... Que se cobran acá. Que se cobran en Argentina, ¿no es cierto?, y con jurisdicción argentina, ¿no es cierto? Bajo la ley argentina. Bajo la ley argentina. Mi visión sobre esto es que si llegamos al primero de enero, en las mismas condiciones que están hoy, se abren para Argentina unas condiciones económicas espectaculares. Va a haber fondos que vienen, que están sin colocarse en el mundo. Es como la época de los petrodólares, que sobraba dinero, bueno, en este momento están sobrando dólares en el mundo, y que se colocan a tasa del 3 al 3,5% anual, que no son fondos especulativos, sino son fondos productivos, que apoyan proyectos de inversión, ¿no es cierto? Uno va, el Estado va con un proyecto de inversión, y son inversionistas que en definitiva, lo único que les interesa es tener una renta de esos fondos. Somos un país que estamos creciendo, que estamos conformando uniones económicas en el mundo, no solo en el Mercosur, sino del BRICS, nos convocan por algo, nos convocan. Es decir, somos un país que estamos siendo mirados en el mundo por el crecimiento que hemos tenido en los últimos 10 años.